¡Hola, chicas! ¿Cómo están? Por aquí ando en el escenario de Fernan Antonio. Robándole un poquito el espacio porque quería grabarles un video y es que, como lo vieron en el título, me voy de Colombia, pero ya les voy a explicar por qué. Hace mucho tiempo comencé a hacer unos papeleos. Yo no sé si ustedes vieron varias de mis historias cuando yo les estaba diciendo que estaba haciendo unos papeles con mi papá, que por esa razón me tocó viajar a Venezuela. Luego también mi papá vino para acá y es porque andaba haciendo un montón de trámites, papeles, que en realidad esa documentación, si Venezuela funcionara como es normalmente, si hubiese demorado como un mes, dos meses, yo les calcularía. Pero fue un proceso que se demoró prácticamente año y medio. Entonces, bueno, voy a contarles desde el inicio. Resulta que mi abuela, mi abuela es colombiana, entonces ya como en el 2020 más o menos, yo no sé, yo sé que mi abuela me dice que, me dice, hija, yo creo que usted puede sacar sus papeles colombianos, pero para eso, primero su papá debe sacar sus papeles colombianos y luego él presentarlo a usted. Entonces, comencé con todo ese proceso con mi abuela, digo, bueno, vamos a averiguar si es verdad, no sé qué. Entonces, mi papá le tocó viajar a la frontera, fue un proceso que se demoró, mi papá tenía que sacar parte de nacimiento legalizada, apostillada, ese proceso se demoró como ocho meses. Ocho meses, mi papá logra sacar su contraseña colombiana, después tenía que esperar que llegara la cédula colombiana porque por el mismo problema de la pandemia se había atrasado un montón de cosas. En diciembre del 2021 le llegó la cédula colombiana a mi papá y ahora iba a empezar ahora a hacer todo el proceso que él hizo, pero conmigo. Entonces, yo tuve que viajar a Venezuela para sacar mi partida de nacimiento legalizada y apostillada. Logré sacar la partida de nacimiento legalizada, apostillada, justo. O sea, ese viaje fue maravilloso porque logramos hacer todo eso y yo me vengo, me vengo acá a Bogotá nuevamente porque venía lo de las elecciones. Mi papá tenía que viajar a Colombia porque no me podía, él tenía que presentarme, tenía que estar presente para firmar y toda la cosa. Resulta que hace unos días, cuando estuvo mi papá aquí, logró mi papá presentarme. Logré sacar el registro civil que le llaman aquí, que es como la partida de nacimiento y nada, con eso ya podía sacar la cédula. Que logré sacar mi contraseña colombiana y me dijeron que se demoraba entre un mes, dos meses para llegar. Y para sorpresa mía y de Fernet y de todos los que estamos acá, resulta que mi cédula llegó una semana después. Madre mía, mi cédula llegó una semana después y nosotros nos acabamos prácticamente de enterar. Fui, retiré la cédula hace como cuatro días. Gracias a Dios estaba lista, me la entregaron y con esa misma cédula, mirá, se las voy a mostrar por ahí. Ahora tengo cédula colombiana porque me preguntamos yo, ¿adir tú eres venezolana o colombiana? Yo soy venezolana, pero ahora resulta que tengo... Tengo cédula colombiana, chicas. Tengo cédula colombiana y gracias a que mi abuela es colombiana, mi papá pudo sacar sus papeles colombianos. Y bueno, Adrianita logró sacar también su cédula colombiana. Resulta que para yo poder viajar, para cualquier parte, no podía viajar, incluso nos habían invitado para varias partes. Como yo no tenía papeles venezolanos, mi pasaporte venezolano estaba vencido y sacar un pasaporte en Venezuela es demorarte un mes, dos meses. Entonces son dos meses que yo iba a estar prácticamente desaparecida de las redes porque es un viaje que se demora un montón. Bueno, no tengo papeles, o sea, tengo documentos venezolanos, pero están vencidos. Entonces, por eso no podía viajar. Resulta que yo ahora con esta cédula colombiana logré sacar... ¡Señoras y señores! Logré sacar mi pasaporte colombiano. O sea, ahora tengo pasaporte colombiano. Esta foto salió bien fea, vamos a ver. ¿Cómo se ve de lejos? ¡Tarán! Tengo ahora pasaporte colombiano. Y, bueno, pensé que me iba a llegar la cédula como para agosto. Llegó antes de lo pensado. Y ahora tengo cédula, pasaporte colombiano. Y esto significa que... ¡Me voy para México! Estoy muy emocionada. Estoy... Estoy que no me la creo. O sea, nosotros decíamos, si llega la cédula antes, para julio, ¡viajamos! Porque si llega para agosto no podemos viajar porque ya no puedo viajar por la panza. Pero llegó súper, súper rápido mi cédula. Saqué el pasaporte. Ese mismo día que me llegó la cédula, fui, saqué el pasaporte y me lo entregaron al día siguiente. Así que tengo cédula colombiana, pasaporte colombiano. Y nos vamos para México. Así que toda mi gente de México que me está escuchando, que me está viendo, que mejor dicho, está viendo este video. Señoras y señores, espero con todo el amor del mundo poder verlos, conocerlos, abrazarlos, apapacharlos. Y, bueno, me voy de Colombia, pero unos 15 días, unos días nada más, a conocerlos, a visitarlos, a comer, a conocer su cultura. Y luego me toca regresar otra vez. Me vengo otra vez a Colombia, pero quiero que sepan que voy a México. Estoy muy emocionada. Y vamos a Ciudad de México. Así que me gustaría que ya, desde ya, desde ya, me vayan dejando en los comentarios qué punto de encuentro podemos utilizar para vernos, encontrarnos, abrazarnos. No sé si podamos entrenar. Creo que no vamos a poder hacer una rutina, pero por lo menos hacer un encuentro. Y estoy muy feliz. Estoy emocionada porque este pasaporte y esta cédula colombiana es un sueño hecho realidad que se demoró año y medio, pero que llegó en el justo momento. Porque si hubiese llegado después, no iba a poder viajar por la panzota. Estoy en los meses exactos para poder viajar, ir y volver otra vez a Colombia a seguir con todo mi proceso de la barriga. Por acá, quiero que sepan que ya compramos pasajes. Señoras y señores, tengo el pasaje acá. O sea, esto es en serio. Esto es en serio. Yo les dije que cuando tuviera mi pasaporte listo, iba a poder viajar. Ya tenemos pasajes, así que viajamos para el 22 de julio. Estamos saliendo de aquí. Vamos a llegar a Panamá y de Panamá agarramos para México. Yo lo que sé es que va a ser un viaje largo. Va a ser un viaje largo, pero ya tenemos acá los pasajes comprados. Estoy así como que no me lo creo. O sea, es un sueño hecho realidad porque yo sé que muchas personas de México quieren que vayamos. y siempre yo les decía cuando tenga el pasaporte, ya lo verán, y pues en el momento menos pensado llegó. Y nada, tenemos pasajes. Así que el 22 de julio, Adriana Meauri junto a su equipo. Bueno, se queda un pedacito del equipo. Pero va a viajar a México, así que nada, nos vemos en México. Mi gente de México, estaré 15 días allá, así que aprovechenme esos días que voy a estar allá porque luego me regreso a Bogotá y ya no puedo salir más de viaje así en avión porque me toca ya cuidarme con la panza. Así que nada, ¡nos vamos pa' México! ¡Woohoo!